Buenos días a todos y todas. Estoy muy feliz de la apertura el día de hoy a la séptima Escuela Escolonial de Caracas Juan José Bautista, en nombre, bueno, de todo el equipo del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos y de la Fundación para la Investigación Social Diversidad. La escuela de este año, cuyo nombre y temática es la Comuna y el Estado Comunal como Horizonte Liberador, es fruto de un doble homenaje que queremos hacer. Primero, a Juan José Bautista, en honor a quien hemos bautizado la escuela, a la vez que como conmemoración del llamado que nos hizo nuestro comandante Chávez hace justo 10 años al asumir el reto de hacernos comuna o nada, en su inmemorable discurso del golpe de timón del 20 de octubre de 2012. Para dar apertura a esta escuela, quisiéramos primero que todo empezar por recordar al maestro Juan José Bautista, quien nos acompañó desde la primera edición de la escuela que montamos en el 2016. Para ese entonces, Juan José no era muy conocido en Venezuela, aunque un poco antes había recibido el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015, en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, por su obra ¿Qué significa pensar desde América Latina? Sabemos que la Academia Venezolana, como otras, muchas otras en Latinoamérica, ven poco hacia nuestros pensadores y pensadoras. Es una academia que aún en revolución es generalmente eurocéntrica y poco dada a pensamientos otros. Fue Ramón Grossfogel quien nos propuso incorporar a la escuela Juan José. En esa oportunidad, Juan José preparó una clase que tituló Mars y la Transmodernidad Descolonial. El tema que queríamos traer al debate ese año era precisamente a Marx, al marxismo y a la visión reinterpretativa que venía trabajando Dusser y Juan José. Como filósofo que era, siempre iba a las raíces para armar sus argumentos. En esa primera clase nos decía que no era suficiente exponer el tema del cual uno quiere hablar, sino el modo como uno llega al tema. Juan José preparaba con mucho detalle sus clases y elaboraba cada argumento con sumo cuidado. Juan José tenía esa cualidad que hacía que luego de profundos análisis, aterrizaba en el tema de cada escuela de manera clara y precisa. La sala entera quedaba suspendida en sus palabras, en sus gestos, en sus inflexiones, al recorrido de su pensar y el silencio era profundo y atento. Flotaba entre todos y todas las que estábamos ahí, como un telar invisible que nos conectaba con nuestros pasados, nuestros presentes, nuestros porvenires. Juan José nos conectaba con nosotros y nosotras mismas. Y con ese rigor y esa espiritualidad tan suyas, nos hacía comunidad, comunidad de vida. Juan José estuvo presente en las cuatro escuelas que realizamos de manera presencial. A cada encuentro y a cada clase traía nuevos elementos que él iba desarrollando a medida que escuchaba con atención las preguntas que se le hacían y con seguridad a medida que se escuchaba a sí mismo. Marxismo, poder constituyente, poder popular, modernidad, transmodernidad, temas todos que desarrolló con rigurosidad, temas que expuso a un público que sin ser necesariamente formado en filosofía, escuchó, se interesó, se motivó, se transformó. Juan José insistió en la importancia no sólo de pensar, sino de pensar lo grave y más aún lo gravísimo. Escribió Juan José que cuando más grave sea lo pensado, tanto más profundo y radical se convierte en pensar. Y sus clases produjeron ese efecto en quienes los escuchamos, lo conocimos y lo apreciamos. En una ocasión, Juan José nos habló del termidor, de aquel o aquella o aquello que se apropia de los valores de una revolución y los termina usando para su usufructo y en esta medida acaba y destruye la revolución. Nos afirmó que todo proceso revolucionario tiene un termidor y que lo importante es identificarlo para poder anularlo. Su mensaje fue, paradójicamente, optimista y esperanzador. La afirmación, toda revolución tiene un termidor, puede ser vista como una fatalidad paralizante, pero al contrario de esto, el mensaje de Juan José fue, sigan adelante, identifiquen al termidor y sigan adelante. Con ese mensaje, Juan José nos dio aliento para seguir, siempre pensando en los problemas, siempre desarrollando las ideas, siempre pensando en nuestra realidad y nuestra historia. El año pasado, los y las organizadoras de la Escuela Escolonial de Caracas decidimos bautizar la escuela con el nombre de Juan José Bautista. Es una forma de homenajear a quien nos dio y enseñó mucho desde esos espacios. Compañero, profesor y guía de quienes nos hemos formado año tras año en esta escuela de la cual fue fundador. Continuaremos fomentando y divulgando el pensamiento descolonial con el mismo entusiasmo de siempre. Inevitablemente, Juan José, quien tanto nos habló de la fuerza que nos dan nuestros ancestros, está presente hoy en día con nosotros y nosotros, esta vez como uno de nuestros ancestros. Recordándonos que la lucha debe continuar y que un mundo mejor es posible. Esta séptima edición de la escuela se articula así desde la invocación tanto a Juan José Bautista como al comandante Chávez, ambos ancestros y maestros, para que sigan inspirándonos y guiándonos, para poder debatir, proponer, desconstruir y reconstruir desde la urgencia al sentipensar ese nuevo orden político, social, cultural, ético y espiritual que nos trazamos como horizonte liberador a asumir como proyecto civilizatorio descolonial de vida la construcción del Estado comunal. Como nos dijo Chávez en el primer halo teórico del 1 de junio de 2009, la comuna como ente revolucionario, como base territorial, social, política, moral, tenemos que construirla y si ni siquiera la enunciamos, ¿cómo la vamos a construir? Para contribuir muy modestamente con este reto que nos trazó Chávez, la escuela de este año se plantea como un espacio doble, a la vez de discusión teórica con la presentación de las diferentes ponencias de los y las profesoras invitadas y como espacio de praxis descolonial, saliendo de sus muros para ir al encuentro de experiencias de construcción comunitaria y de luchas de liberación territorializadas y encarnadas. Para el bloque de discusión teórica contaremos, por una parte, con las ponencias de Ramón Grofogel, de Puerto Rico, con una ponencia en dos sesiones intitulada Chávez descolonial, el nuevo antiimperialismo descolonial desde la organización popular. También contaremos con las ponencias de Cacho Colmenar, que está aquí, que es de México, quien abordará primero hoy la temática de la racionalidad de la comunidad de vida y luego, en una segunda sesión, la del espíritu y las instituciones para la vida en común. Contaremos también con las ponencias de Gonzalo Basile, quien abordará primero el tema de las salud desde el sur, giro descolonial y soberanía sanitaria, y luego el de la temática de territorios y territorialidad comunal para la refundación de los sistemas de salud. También contaremos con la presencia de Karina Uchoa, con dos ponencias, la primera intitulada Pensar el poder comunal desde los feminismos descoloniales, y la segunda del problema colonial al análisis de las múltiples opresiones. Y con la participación de Meivi Hugueto Ponce, de Venezuela, quien abordará la temática del pensamiento contrahegemónico afro-venezolano, referente histórico del proyecto comunal. Y vamos a contar con una ponencia de Lixia Romero, de Venezuela también, que nos iba a hablar de cómo comunalizar la agroecología, pero ella está ahorita de reposo por COVID y no va a poder acompañarnos en esta escuela. Finalmente, para cerrar el bloque, este bloque teórico, contaremos con una ponencia del maestro Enrico Duce, en la cual nos acompañará en modalidad virtual, pero que vamos a proyectar aquí en esta sala para cerrar ese bloque. Todas estas ponencias que les acabo de contar van a tener lugar aquí en el CELAR, hoy todo el día, sigue esta tarde, y el resto de la semana en las mañanas. Ahora bien, este año la escuela no sólo va a debatir teóricamente, sino también desde una serie de praxis específicas de construcción comunales, comunitarias y colectivas, desde y con las voces, reflexiones, conocimientos y aprendizajes de las diferentes personas que día en día construyen ese horizonte liberador del Estado comunal. Se trata así para nosotros y nosotras de darle un nuevo giro descolonial a la escuela de este año, para hacer de la misma un espacio de transformación y de co-construcción colectivo de ese horizonte. A partir de mañana en la tarde, entonces, la escuela se territorializa. Vamos a contar primero, mañana, con un primer conversatorio, intitulada Comunidades de Vida, con la participación de Katia Colmenares, Ramón Grofogel y voceros y voceras del Movimiento de Pobladores y Pobladores de Venezuela, el cual tendrá lugar en el Campamento de Pioneros, en Chacao. Luego, el miércoles, en la tarde, tendremos el conversatorio, intitulado Sistema de Salud Comunal, co-gestión hacia la autogestión emancipadora, con Gonzalo Basilo y voceras de la comuna Altos del Ídice. Eso será en el colegio León Trujillo, en Altos del Ídice. Luego, el jueves de tarde, contaremos con el conversatorio-taller, intitulado Voces del Feminismo Comunal, con Karina Ochoa y voceras de la comuna 5 de Marzo, Comandante Eterno, el cual tendrá lugar en el Centro de Distribución Somos Caribe del Valle. Y finalmente, el sábado en la mañana, tendremos la última sesión de la escuela, la cual tendrá lugar en la Pluridiversidad Patria Grande de la Comuna del Panal 2021, en el 23 de enero. Antes de dar la palabra a nuestra querida Katia y con ella a la primera presentación de la escuela, quisiera pedirles un momento de atención para que escuchemos y veamos juntos y juntas un video de nuestro comandante Chávez, en el cual nos habla justamente del Estado Comunal. Se trata de un video realizado por los y las compañeras de Tatuí TV, un video que hace parte de una serie audiovisual que seguramente muchos y muchas aquí conocen, que se llama Chávez Radical y que cuenta ya con 31 capítulos, si no me equivoco, serie que recopila fragmentos de discursos pronunciados por el comandante a lo largo de toda su vida política. Entonces, le proponemos aquí, antes de dar la palabra a Katia, de ver juntos y juntos el video número 12, intitulado hacia la conformación de un Estado Comunal que fue realizado por los y las compañeras de Tatuí TV, Mayra Soto, Joshua Wilson, Juan Liencio y con la colaboración de Tahí Rodrigo. Yadzaira, si puedes poner video, por favor. Chávez Radical. Los consejos comunales debemos trascender ahora lo local y debemos crear, ir creando por ley, en primer lugar, una especie de confederación regional, local, nacional de consejos comunales. Tenemos que ir marchando hacia la conformación de un Estado Comunal y el viejo Estado burgués que todavía vive, que está vivito y coleando, tenemos que irlo desmontando progresivamente mientras vamos levantando al Estado Comunal, el Estado Socialista, el Estado Bolivariano. Un Estado que esté en condiciones y en capacidad de conducir una revolución. Casi todos los Estados nacieron para detener revoluciones. Vaya que reto el nuestro, convertir al viejo Estado contrarrevolucionario en un Estado revolucionario. Tengo la fórmula clara, es de Bolívar, ustedes lo saben, esta tremenda señal esclarecedora de lo que tenemos que hacer. Es del año 1826. Cada palabra es una luz, es un rayo, es un faro. Nada es tan conforme con las doctrinas populares como el consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los Estados, las leyes fundamentales y el magistrado supremo. Todos los particulares están sujetos al error o a la seducción, pero no así el pueblo, que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. De este modo, su juicio es puro, su voluntad fuerte y por consiguiente nadie puede corromperlo, ni menos intimidarlo. Yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las opiniones de los sabios. Los consejos comunales tienen que trascender lo local. Es posible que haga falta hacer algún ajuste en la ley de los consejos comunales para darle la visión de integralidad, porque es una nueva geopolítica que no niega las alcaldías, no, ni niega las gobernaciones, las trasciende. Trasciende el poder constituido, es el poder constituyente del pueblo, pero organizado, las redes del poder popular. Hay una tendencia que es peligrosa, que es que el consejo comunal se enrolle, como la serpiente se enrolla en una cueva y se va aislando de la lucha política global y va quedando a veces como si fuera, bueno, denme dinero para este proyectico, para este proyecto aquí, y se va quedando eso solo en lo utilitario. Sería un error grave. La lucha primero que nada es política, ideológica. Tenemos que volver a repolitizar la batalla. Nosotros hemos estado gestionalizando la política, la obra, la carretera, eso es importante. Pero cuidado, todo esto tiene que ser un gran esfuerzo signado por la política, la conciencia política. Es decir, el socialismo no se va a dar por sí solo, como algunos lo decían, que era una marcha inevitable, como un río que va para el mar. Si nosotros no lo construimos, no habrá socialismo nunca. No va a venir eso como caído del cielo. Tenemos que parirlo, pujarlo. Bueno, ya con estas palabras de nuestro comandante Chávez, que nos recuerdan, bueno, el reto que nos planteamos también de esta Escuela Descolonial de Caracas, de seguir avanzando hacia el Estado Comunal, que tantos deseamos. Le voy a dar la palabra a Cacha Colmenare. Bueno, quien es mexicana, doctora en Humanidades con especialidad en filosofía política por la Universidad Autónoma Metropolitana, quien ha publicado una serie de artículos en relación a la lógica dialéctica, la filosofía política crítica y el método de la ciencia crítica en la línea de la filosofía de la liberación, quien es también autora del libro Hacia una ciencia, la lógica de la liberación, elementos para una crítica de la razón transontológica, 2015, y que se desempeña actualmente como jefa de planes y programas académicos en el Instituto Nacional de Formación Política del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena de México. Adelante, Cacha. Buenos días, buenos días, Venezuela. Buenos días a la Revolución Bolivariana. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy y más en este espacio, esta Escuela Descolonial de Caracas, que tiene para nosotros un gran significado poder participar y además participar en esta séptima edición, retomando la presencialidad y además retomando con una gran novedad y es el hecho de que esta Escuela Descolonial adquiere hoy el nombre de Escuela Descolonial Juan José Bautista. Agradezco profundamente a los organizadores, a Jimena, a Guillermo, a la Cancillería y a todos los que se involucraron para que esto pudiera ser posible el día de hoy. También quisiera recordar, y esta primera intervención para mí será una rememoración, una rememoración de quién ha sido, quién es este gran ancestro Juan José Bautista, que el día de hoy se vuelve escuela, se vuelve escuela descolonial de Caracas, porque este pueblo lo ha abrazado, este pueblo lo ha amado, este pueblo lo ha acogido y él con toda su reciprocidad siempre se entregó a esta revolución. Quisiera decir que Juan José, esto que de alguna manera ya comentó Jimena, que Juan José preparaba lo que iba a compartir en este espacio durante todo el año. Yo lo veía siempre recuperando y diciendo, todas las perlas se van para Venezuela, porque ahí hay oídos que escuchan, porque ahí hay un pueblo en lucha y porque ahí hay una subjetividad que se levanta y que puede encarnar este espíritu desde donde estamos pensando. Había también una revolución en el camino de la restitución de la vida comunitaria y Juan José siempre se pensó desde ese lugar. De manera que el hecho de que esta escuela que adquiere su nombre el día de hoy esté dedicada a pensar la comunidad, el estado comunal y cómo podemos hacer vida de ese proyecto, pues me parece no solamente muy atinado, sino que así tenía que ser. Este golpe de timón de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, fue para Juan José de gran significación. Cuando vino el golpe de timón, Juan José también tomó el timón de este barco. Y me alegra decir también que esta es la séptima escuela descolonial y Juan José siempre se fijaba mucho en los detalles. Es la séptima y el siete, Juan José siempre lo recorraba como un número cabalístico, un número perfecto, un número en donde se unen el tres y el cuatro, que es la unión entre lo divino y lo terrestre. Así que el hecho de que esta séptima edición de la escuela descolonial sea justamente la de Juan José, pues me parece también muy significativo. Yo quisiera hablarles de este hombre y quisiera hacer un pequeño recorrido por su camino, por su obra, por su legado y por las tareas también que nos deja el día de hoy. Abrió, sin duda, una importante senda en la historia mundial de la filosofía y del pensamiento crítico y serán las nuevas generaciones quienes vayan tomando conciencia de lo que eso significaba. Juan José Bautista nació en La Paz. Nació el 27 de diciembre de 1958. Su madre, Ana Hortensia Cegales, ama de casa. Su padre, Pablo Bautista Zapatero. Ambos de origen aymara. Es el tercero de cinco hermanos y se crió entre La Paz y la isla de Anapia en el lago Titicaca. Este último lugar que permaneció siempre como parte de las tierras de sus peregrinaciones, él decía. Su niñez, su adolescencia, se vio marcada por la situación política de la Bolivia de aquellos años. Una Bolivia plagada de gobiernos militares, de golpes de Estado, de inestabilidad económica, política, de gran escasez, de devaluaciones, la muerte del Che Guevara, el fracaso de las guerrillas, de represión, pero también de resistencia, de resistencia inquebrantable de un pueblo en lucha. Este es el contexto en el cual Juan José creció su niñez y su adolescencia. Él vivía junto a su familia en una pequeña vecindad, cerca del centro de La Paz, a sólo una calle de una gran avenida que se llama 16 de Julio y que es una de las avenidas más importantes de La Paz. Esta avenida en donde transcurrió gran parte de la historia boliviana de aquellos años convulsos y que aconteció ante sus ojos y que vio en carne propia. Desde su casa, y esto era algo que él me contó muchas veces, desde su casa era posible escuchar el avance de los tanques, pero también los disparos y aún los cantos y las protestas de un pueblo en rebeldía. Creció en una Bolivia profundamente escindida, racializada, en la que los indígenas comenzaban a irrumpir en la ciudad, haciéndose cada día más visibles, irrumpiendo en la arena política desde otro horizonte de vida. Aunque en lo fáctico eran siempre tratados como ciudadanos de segunda, imaginemos que pocos años antes los pueblos originarios habían conquistado derechos elementales, como el libre tránsito. Durante muchísimo tiempo los indígenas no podían pisar el centro de La Paz. Estaba prohibido para ellos. En su adolescencia, Juan José fue tomando cada vez mayor conciencia de estas contradicciones, contradicciones sociales y políticas que se volverán el centro de sus preocupaciones. Va a ingresar en la Universidad Mayor de San Andrés para estudiar arquitectura. Durante una época en que dicha carrera era la más politizada de toda la universidad. Él hacía mucho énfasis en esto. Él es testigo de la victoria del pueblo ante el golpe efectuado por el general Alberto Natushbusch, lo que encendía la esperanza de estar a un paso de la transformación del país hacia el socialismo. Durante esta época se inicia Juan José Bautista en las lecturas de Marx y del marxismo. Meses más tarde acontece lo imprevisible que es el golpe perpetrado por García Mesa. Este golpe que derrumba toda posibilidad de cambio y que impone la contrarrevolución. La destrucción del edificio central de la central obrera boliviana que era el símbolo el símbolo de la lucha popular quiso sembrar la idea de que no se iba a permitir la insubordinación. Estaba muy cerca el socialismo, estaba a la vuelta de la esquina y de pronto se da este contragolpe. La nueva situación lo cuestiona a tal punto Juan José que decide cambiar de carrera. La arquitectura ya no satisfacía sus preguntas así que cambia a sociología y el objetivo era entender qué es lo que había sucedido. Su generación vivió de manera desconcertante este cambio completo de situación. Cuando se supone que el pueblo estaba tan cerca acariciando ya la construcción de un nuevo proyecto largamente imaginado y largamente añorado. En medio de esta inestabilidad política viajará a Cochabamba donde permanecerá un año en lo que él siempre denominaba su autoexilio. en esta época en la que muchos de sus amigos sufrieron persecuciones y bueno cosas innombrables él decide irse a Cochabamba y esconderse un tiempo. En 1983 vuelve a la paz y asume responsabilidades como profesor auxiliar ante un descabezamiento total que sufrió la planta docente en la universidad. No había profesores de manera que los mismos estudiantes tuvieron que asumir esta responsabilidad. Así impartió clases y fíjense de qué temas de metodología de las ciencias sociales de materialismo histórico de dialéctica en esta época se puso a leer de manera muy profunda autores como Karel Kosick a René Zabaleta y también al epistemólogo Hugo Semelman un epistemólogo chileno que le va a producir un gran impacto y que será decisivo en su formación y en los siguientes años. Esta experiencia política le va a imprimir un profundo sentido a su formación teórica y va a acompañar apasionadamente el contenido de sus investigaciones porque todo se trataba de entender qué es lo que estaba pasando. Es decir, él ingresa a estudiar pero no mecánicamente, él ingresa con preguntas, él ingresa con la mirada ávida de entender las contradicciones que estaba viviendo y cuáles eran los siguientes signos de los tiempos políticos. A mediados de los ochentas comienzan a regresar a Bolivia algunos compañeros que habían estudiado en México y en otros lugares, los mismos también que habían salido un poco para para huir de la difícil situación política. Estos testimonios de la gente que va volviendo alimentarán a Juan José en su interés por ir a México. México entonces se había convertido en un centro de pensamiento y había albergado a importantes filósofos, pensadores y referentes que habían llegado ahí precisamente en el exilio. En esta misma época, Juan José se va a volver cofundador de la revista Autodeterminación en Bolivia, que será una revista referente durante mucho tiempo. Comienza entonces también su incursión en la filosofía a partir de la obra de Eduardo Nicol, a quien le escribe una carta al terminar de leer su obra, misma que el filósofo español, que en ese momento ya radicaba en México, le responde en marzo de 1988. Este momento va a ser realmente crucial en la vida de Juan José y le responde Eduardo Nicol de esta manera. Alguna divinidad desocupada y benévola decidió que llegara a mis manos una carta de usted sin dirección mía y además sin posta de correos para que luego digan que no hay milagros. Así comenzaba la carta de Eduardo Nicol. El mismo año Juan José viajó a México en condiciones muy precarias en busca de grandes maestros con quienes aprender a pensar críticamente y cuando digo precarias eran precarias de veras. Juan José tenía 20 dólares en su bolsillo. Su padre cuando él iba a tomar el avión le dio 30 dólares más. cuando llegó a México migración le quitó esos 30 dólares y se quedó solo con 20 dólares el primer día que llegó a México. Juan José vivía cotidianamente del milagro. nunca nunca se dejó intimidar por su condición de clase por el color de su piel siempre decía que su madre Ana Hortensia Segales le había enseñado a caminar erguido y caminaba así como su madre orgulloso de sus orígenes orgulloso de su cultura por ello sus sueños no tenían límites tocaba el cielo antes de dar el primer paso y avanzaba firme ante las dificultades con la mirada puesta en los objetivos y en los milagros la carta de Eduardo Nicol auguraba una constante en su vida el milagro muchas veces le escuché decir que el milagro acontece solo después de que uno ha hecho todo lo posible y la vida del pobre pende del milagro eso lo sabe el pobre por eso el pobre mantiene su fe mucho más allá que el resto decía siempre Juan José él estaba acostumbrado a hacer todo lo posible e incluso más allá de lo posible si les contara de nuestra vida las preocupaciones de esta época de Juan José se centraban en el porqué del fracaso en el intento de construir el socialismo en Bolivia lo que teóricamente significaba pensar el tema de cómo se puede realizar la utopía cómo se puede desarrollar una conciencia anticipatoria cómo se puede comprender desde el futuro las posibilidades preñadas dentro del presente aquí en esta época Ernst Bloch se vuelve su referencia más fundamental y todo esto ligado en la construcción de la historia en la función crítica de la razón y es aquí cuando hace su lectura del Che Guevara sobre el hombre nuevo que después Juanjo trabajó ya no como hombre nuevo sino como ser humano nuevo él estaba ávido de integrarse a la vida académica lo cual fue algo complicado por los papeles porque siempre estando como extranjero como migrante tuvo que batallar bastante para poder cumplir con todos los requisitos que se que se planteaban retomó aquí el contacto con Hugo Semelman y se unió a su seminario este seminario que impartía el maestro en el Colegio de México en el marco de un programa para estudiantes exiliados Juan José asistió a cursos a seminarios a presentaciones de libros a todo lo que podía en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Universidad Autónoma Metropolitana y allí permaneció durante dos años en el seminario de Enrique Dussel sobre las cuatro redacciones del Capital de Marx esta va a ser una época también decisiva y Dussel siempre recuerda que precisamente en esa época hubo una vez en donde él abrió la la cátedra y no se inscribió nadie llegó solamente un alumno y ese alumno era Juan José Bautista y Dussel tan comprometido como era con sus alumnos y con el proyecto decidió dar el semestre completo a ese alumno y se reunieron por todo el semestre cuatrimestre ahí era a hablar sobre el Capital de Marx Juan José también tomaba del mismo modo muy en serio todos sus seminarios y así llegar a un alumno él impartía la clase igual que su maestro en 1990 finalmente pudo matricularse en la carrera de filosofía en la UNAM tardó mucho más tiempo que la mayor parte de sus compañeros en lograr cada uno de sus grados de estudio porque tuvo que trabajar estudiar y casi siempre todas las clases que daban eran sin pago eran extramuros la mayor parte de su de su vida estuvo sin trabajo formal eso de hecho él lo compartió también en este espacio y sin embargo aún así formó generaciones para él era tan importante dar clase porque él pensaba en voz alta entonces en diálogo con la interpretación con la interpelación viva de los alumnos era realmente donde iba desarrollando los argumentos por eso para él era vital dar clase era su manera de trabajar de concentrarse y de desarrollar las ideas la experiencia en el seminario de Semelman le va a permitir darse cuenta que no sólo la ciencia social boliviana tenía limitaciones para comprender todo lo que estaba pasando sino que las mismas limitaciones eran extensivas a toda América Latina en este contexto se va a enterar del libro de Heidegger qué significa pensar el cual no estaba en ninguna de las bibliotecas de la UNAM consigue leerlo en la biblioteca de Flaxo y lo incorpora como parte de sus referencias fundamentales Juan José también contaba que casi todo lo que leyó lo leyó o en la biblioteca o en la librería porque no tenía dinero para comprarse los libros el 4 de junio de 1989 acontece la masacre de Tiananmen donde el ejército chino abre fuego contra los estudiantes y disuelve la movilización meses después el 9 de noviembre del mismo año cae el muro de Merlín augurando el triunfo del capitalismo y el fin de las alternativas era un nuevo golpe para la transformación era un nuevo golpe para la revolución y para la construcción del socialismo pero ahora a nivel mundial es decir se había profundizado el problema ya no era solamente en Bolivia en América Latina sino que parecía realmente que se acababan las alternativas en el ámbito académico e intelectual se abandonaba sistemáticamente a Marx eran tiempos de definición en los que quedaba cada vez más lejos la construcción de la utopía del socialismo a contracorriente estaba también el maestro Enrique Dussel continuaba con su seminario de Marx el único en toda la universidad y a ese seminario asistía sistemáticamente Juan José en esta época también el maestro Dussel comenzaba su diálogo con un filósofo europeo que sólo después se fue descubriendo su importancia y dejará una huella muy muy fuerte no sólo en Juan José sino también en la filosofía de la liberación de Dussel durante todo un año trabajaron en seminario la obra de Apple con Dussel fruto de este trabajo cada uno de los participantes del seminario fue escribiendo un trabajo un texto para poder entrar en diálogo con el filósofo alemán era la manera de prepararse para recibirlo y establecer un diálogo con la obra del nuevo maestro este encuentro se dio en 1991 y Juan José escribió un texto que se llamó de la comunidad ideal de comunicación a la comunidad real de comunicación fue un intento de pensar desde el mundo aymara boliviano indígena originario del que él provenía esta reflexión es fruto de un proceso de maduración que tiene su origen en un cambio generacional que se va a dar en Bolivia a mediados de los 80 cuando comienza la percepción de que el discurso de izquierda estándar que el socialismo que las alternativas se iban diluyendo de pronto los estudiantes comenzaron como en desbandada un proceso de indigenización esto fue muy característico de Bolivia y Juan José lo resalta de manera muy fuerte en un primer momento él no se siente interpelado él lo va a hacer este regreso después este proceso de indigenización llevó a muchos estudiantes a volver a sus comunidades al principio él lo vio como un retroceso pero después vio la necesidad de transitar este cambio esta vuelta al mundo aymara estando ya en México y es que es curioso pero cuando uno se va de su lugar de pronto la tierra lo llama a uno y uno se siente más cercano a la tierra propia en medio de esa ajenidad estando en México justamente después de un diálogo con el maestro Eduardo Nicol al que finalmente tuvo la oportunidad de conocer en ese momento Eduardo Nicol ya no daba clases en la universidad entonces Juan José fue a buscarlo y Eduardo Nicol accedió lo invitaba a su casa una vez por semana le decía ven te vamos a platicar sobre tus lecturas y lo que estás avanzando de manera que Juan José tuvo esta oportunidad privilegiada de leer a los grandes filósofos y de ser su alumno él se hizo alumno de muchos grandes maestros y entre ellos estuvo Eduardo Nicol un día un día de esos diálogos Juan José refiere esta anécdota en muchas ocasiones y yo me voy a permitir hacerlo también por la relevancia que tiene este momento en su desarrollo teórico Juan José le pregunta a Eduardo Nicol ¿cómo puede uno pensar de modo radical? el filósofo español le respondió pensar radicalmente significa partir de la raíz y la raíz está en el principio y en el principio y dice Juan José que Nicol hace como un giro hacia atrás con la cabeza en el principio están los griegos ese día Juan José volvió a casa con la tarea de volver al principio con la tarea de pensar de pensar de modo radical pero cuando se puso en situación y realizó ese giro no encontró a los griegos sino que encontró a los aimaras y a los puquinas en ese momento en ese momento decidió partir desde ese mundo de la vida para elaborar otro tipo de pensamiento en ese texto que Juan José escribió para el diálogo con Apple ya empezó a avanzar en este argumento tratando de dibujar las líneas generales del sentido de la comunidad del mundo aimara la cual era él decía una comunidad real de comunicación no ideal sino real y su idea era contrastarla con la comunidad ideal de Apple planteó entonces la inclusión de la madre naturaleza como parte de la comunidad real planteó también la relación sujeto-sujeto como un quiebre epistemológico respecto a la visión sujeto-objeto de Occidente esto es muy importante va a ser realmente un paso decisivo el que va a dar en este momento todavía sin mucho argumento era una gran intuición y que él se dedicó a desarrollarla toda la vida hay que ser fieles a esas grandes intuiciones todo Occidente pensó epistemológicamente desde la relación sujeto-objeto es el sujeto el científico el que se acerca a la realidad que está ahí como un objeto para poder descubrirla para poder comprenderla para poder descubrir que hay en su interior pero Juan José se da cuenta que en el mundo aymara no hay objetos que para los pueblos originarios toda la relación con la naturaleza es una relación de hijo con su madre es una relación familiar sujeto-sujeto y entonces él se da cuenta que esta relación sujeto-sujeto tiene que ser una relación que rompe epistemológicamente con la visión de Occidente entonces este punto de inflexión va a ser realmente decisivo Juan José refiere que este encuentro con Apple fue simplemente devastador hasta humillante todavía no estaba bien construido su argumento y además se enfrentaba a uno de los filósofos más potentes y más profundos de la historia presente de manera que él con toda su juventud y con toda su valentía planteó un cambio de paradigma por supuesto que este filósofo no entendió lo que Juan José quería hacer y lo deshizo ahí mismo en frente de todos este tipo de experiencias la refiero y la refiero así de manera tan relevante porque esto fue algo que Juan José vivió muchas veces y lo lo recuerda también en el seminario de Semelman cuando él planteaba ¿no? ideas desde el desde los pueblos originarios y en el seminario de grandes epistemólogos lo deshacían y él decía bueno había que mejorar el argumento tenía él una gran capacidad para poder sobreponerse para no achicarse para seguir creyendo en que lo que estaban viviendo los pueblos la experiencia los siglos de vida que acompañaban estas intuiciones que todavía no eran argumento tenían que ser posibles de ser un punto de partida nuevo Juan José siempre creyó firmemente que podía avanzar en esa dirección y no sólo sino que tenía sentido y no sólo sino que tenía un horizonte de mayor verdad de mayor profundidad y de mayor universalidad pero esto era una intuición había que convertirlo en argumento y esa es la historia de vida de Juan José entonces él tenía intuiciones había que convertirlas todavía en pensamiento había que hacer inteligible su posición era necesario construir toda una fundamentación que permitiera visibilizar este nuevo lugar de enunciación a ello se va a dedicar toda la década del 90 el diálogo entre la ética del discurso de Carl Otto Apple y la ética de la liberación de Enrique Dussel fue sumamente provechoso para poder completar la formación de Juan José Bautista yo creo que pocos alumnos se enriquecieron tanto de estos diálogos como él porque le permitió participar activamente de la refundación de la filosofía de la liberación y esto me parece muy importante remarcarlo porque este momento va a ser decisivo también para Enrique Dussel hasta ese momento la filosofía de la liberación de Dussel era una filosofía latinoamericana válida para América Latina pensada desde América Latina y para América Latina pero a partir del diálogo con Apple Enrique Dussel se da cuenta de que es posible avanzar en la argumentación y tener pretensión de universalidad entonces la filosofía de la liberación comienza a ser una filosofía mundial y en este tránsito Juan José está participando activamente del seminario y cuando digo activamente quiere decir con argumentos con discusión con aportaciones porque bueno yo yo pude acompañar digamos esos seminarios a partir más o menos del 2000 2001 hasta hasta hace poquito que Dussel bueno ya está dando cada vez menos cursos pero yo vi cómo es que Juan José se manejaba dentro de los seminarios de Enrique Dussel que era siempre aportando era siempre con lecturas o sea la participación de Juan José en toda la producción teórica de la filosofía de la liberación de los últimos 20 años fue muy muy relevante la posición de Apple y aquí me voy a permitir hacer como un pequeño resumen de en qué consiste este cambio de paradigma la posición de Apple partía de un análisis de la filosofía moderna en el que se concluía que la filosofía moderna estaba atrapada en el paradigma de la conciencia ¿qué quiere decir esto? la filosofía moderna se había pensado desde el yo desde el ego desde la posición del sujeto era necesario superar dicha posición no bastaba entonces con la reflexión de Heidegger o de Wittgenstein quienes habían ampliado el horizonte visibilizando que todo pensamiento está constituido a través del lenguaje hay aquí un avance Apple da un paso más a partir de la obra de Pierce superando el giro lingüístico que decía que todo es lenguaje ¿por qué? porque todo conocimiento se expresa ¿cómo? con lenguaje entonces basta que analicemos en qué consiste el lenguaje cómo lo desarrollamos qué estructura tiene para poder entonces empezar a entender lo que lo que significa la verdad lo que significa la realidad es decir todo es un problema de lenguaje entonces se trataba de dar un paso más allá de este giro lingüístico pero también de un paso más del giro hermenéutico que había señalado no solamente que todo es lenguaje sino que todo lenguaje está siempre interpretado entonces más bien todo es interpretación es una interpretación entre el horizonte que yo tengo y el horizonte que voy a conocer para que se dé precisamente ese diálogo en el cual se da la comprensión entonces más allá del giro lingüístico más allá del giro hermenéutico dice Apple todo acto humano incluido lenguaje tiene una presuposición más y es que hay detrás siempre una comunidad ideal de comunicación es decir toda nuestra comprensión descansa finalmente en una comunidad y esta comunidad es una comunidad de comunicación por ello finalmente lo que tenemos que analizar dice Apple es la normatividad intrínseca que se puede pensar como una ética una ética del discurso su propuesta inauguró un nuevo giro en la filosofía ya no sería el giro lingüístico ni el giro hermenéutico sino que ahora sería el giro pragmático pero qué quiere decir esto quiere decir que todo lenguaje descansa en un ejercicio de comunicación de una comunidad y en ese ejercicio de comunicación de la comunidad hay reglas por ejemplo yo hablo y lo que yo hablo hay una pretensión ahí de verdad y si no tuviera esa pretensión no tiene sentido que yo hable es decir si ustedes estuvieran pensando que yo los estoy engañando todo el tiempo pues no tiene sentido establecer la comunicación simplemente se saldrían por esa puerta hay una pretensión ahí de verdad hay una pretensión también de validez de que hay validez en lo que se dice hay hay confianza hay hay muchos elementos que están detrás del acto de comunicación y sin eso no se puede dar la comunicación y a esto siempre Dussel pone el ejemplo y dice es como si yo voy un día por la calle y quiero llegar a un lugar y le pregunto a una persona disculpe ¿cómo puedo yo llegar al centro de la Ciudad de México? si yo no pensara que esa persona me va a decir la verdad ¿no? que sabe dónde está el centro que tiene sentido lo que me está diciendo yo no le pregunto entonces yo le pregunto porque hay varias suposiciones ahí y va a decir Apple hay una ética que está intrínseca al discurso mismo si nosotros hacemos explícita esa ética que es la base de toda comunicación pues ya podemos empezar a partir de ahí entonces para Apple era fundamental superar el paradigma de la conciencia o sea la verdad no surge de un sujeto que se enfrenta a la realidad no hay una experiencia previa y esa experiencia previa es esta comunidad de comunicación en la que todos participamos es decir el sujeto no tiene acceso a la realidad en primera instancia primero tiene acceso a esta comunidad de comunicación y desde ahí es que se abre al mundo entonces para Apple había que superar este paradigma de la conciencia porque desde el ego moderno es imposible sostener un verdadero diálogo ¿qué va a pasar en la conciencia moderna? si yo creo ¿no? o creo más en lo que dice mi conciencia cuando yo me abro a la comunicación al discurso al diálogo con el otro en realidad no más bien será imposible abrirme al diálogo eso lo hemos visto o lo vemos muy cotidianamente y ustedes me van a decir ¿no? pero es como cuando yo voy a enfrentarme a otro convencido de que yo tengo la razón y el otro viene convencido de que tiene la razón ahí es imposible el diálogo para que pueda haber un verdadero diálogo la conciencia tiene que abrirse y esto significa tiene que dudar de su propia pretensión tiene que creer en el otro tiene que creer en la veracidad del otro en la validez de lo que el otro dice ¿sí? implica un acto de apertura de apertura hacia la comunidad si cada uno si cada uno está cerrado en su propia conciencia y se debe a su propia conciencia ¿qué tipo de política vamos a desarrollar desde ahí? va a ser una política de la dominación de la imposición del sujeto que impone su realidad al otro entonces Apple ya es bastante revolucionario en este sentido porque nos está diciendo toda la filosofía moderna ha pensado desde un sujeto que se impone es un sujeto de la dominación y en ese sentido no hay posibilidad de diálogo no hay posibilidad de construcción de la comunidad entonces ¿cómo vamos a construir acuerdos? si todos los interlocutores están autocentrados y cada uno invalida a priori la posibilidad de que el otro pueda tener razón entonces va a decir Apple la ética del discurso que es la que nos sitúa en el en el en el nivel de la comunidad que tenemos que recuperar ese espacio de la comunidad tenemos que darnos cuenta de que nuestro discurso tiene sentido pensándose desde la comunidad entonces esta ética del discurso de Apple se va a asumir como irremontable y en un primer momento del diálogo parecía efectivamente que era así o sea cuando Dussel comienza a dialogar con Apple parecía que tenía que asumir completamente la filosofía de Apple y entonces la filosofía de la liberación quedaba un poco como en el aire tenía que fundamentarse parecía desde la desde la ética del discurso y esto va a ser así hasta que Hinkgelamer Franz Hinkgelamer un filósofo bueno es un economista en realidad de formación pero que bueno va a tener aportes importantísimos en el nivel de la filosofía va a ser invitado al diálogo Hinkgelamer se pone a trabajar la obra de Apple y se da cuenta de que más allá de la comunicación de Apple hay otro nivel mucho más profundo ahora sí irremontable y este nivel es la vida la vida es el gran presupuesto ¿por qué? porque para poder argumentar era necesario primero estar satisfecho estar vivo sin eso es imposible todo lo demás la vida entonces se plantea realmente como el último horizonte de referencia anterior incluso al lenguaje anterior al discurso anterior a la comunidad de comunicación la vida además tiene su propio su propio contenido y nos llama a la responsabilidad y también al desarrollo de una ética Ducel va a asumir este señalamiento de Hinkgelamer para configurar lo que será ahora sí su obra ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión de 1998 aquí donde construye ahora sí una fundamentación en base a tres principios que van a articular las aportaciones de Marx en un principio material de la vida en Apple el principio formal de la construcción del consenso y Hinkgelamer en el principio de factibilidad el resultado va a ser una ética de la liberación ahora sí con pretensión de universalidad Juan José va a participar de todo este proceso de reconstrucción de la filosofía de la liberación no solamente por ello va a ser testigo sino que él mismo va a comenzar a desarrollar su propio marco categorial para pensar primero desde los Aymaras y después desde los pueblos originarios andino amazónicos entonces hay aquí dos elementos fundamentales que van a ser que van a acompañar y que van a ser digamos sostén de todo el trabajo teórico de Juan José por un lado la comunidad que él había descubierto en los pueblos originarios pero que con Apple con la obra de Apple le es posible ahora sí desarrollar argumentativamente y por el otro la aportación de Hinkielhammer de la vida si nos damos cuenta están entonces los dos elementos básicos para poder después construir el concepto de comunidad de vida síntesis de este trabajo de 10 años es un texto que se llama hacia una crítica de la razón latinoamericana el cual va a terminar de escribir los primeros minutos dice él mismo del año 2000 en donde va a abordar la cuestión del desarrollo de la razón moderna como fruto de la labor que hizo Europa por comprender su realidad y responder sus propios problemas es decir Juan José se da cuenta que todo este desarrollo que tenemos de la razón moderna sirvió para que Europa pensara su realidad se respondiera sobre sus propios problemas y diera solución pero entonces eso quería decir que esta razón moderna no era válida sin más para todo el mundo era válida para poder resolver y responder a los problemas que tenía Europa entonces la producción de conocimiento se entiende como una necesidad humana para poder desarrollar la vida en un determinado sentido pero entonces la ciencia y la razón modernas han posibilitado el desarrollo de la vida moderna y de su subjetividad pero ese conocimiento no es universal en sí mismo ni es pertinente para poder desarrollar los mundos de la vida en nuestro continente más bien hemos sido testigos de que justamente la implementación de este tipo de conocimiento así sin más ha significado el subdesarrollo de nuestras economías y de nuestras formas de vida voy a poner un ejemplo un poco burdo pero para que se vea digamos de manera clara a qué se refiere Juan José es como si Europa hiciera un análisis de las posibilidades de desarrollo de la energía a partir de sus condiciones reales de vida entonces pensemos en una Europa llena de árboles llena de bosque y dice no pues tengo que desarrollar la economía a partir de la quema de la madera por ejemplo y entonces empieza a desarrollar toda una tecnología en ese sentido y después nosotros en lugares desérticos decimos no pues para poder desarrollar nuestra economía necesitamos también partir de un desarrollo de la energía de la madera no tiene sentido primero tengo que entonces traer la madera para poder desarrollar del mismo modo entonces se hace una copia sin o sea sin ningún criterio pensando que las soluciones que ha dado Europa para poder resolver sus propios problemas son universalizables así de manera directa lo cual no tiene ningún sentido entonces el problema está en creer en que la ciencia y la razón moderna son universales en sí mismas porque entonces pareciera que no hay salida que tenemos que aprender a pensar como modernos que tenemos que pensar a vivir como modernos pero es importante recalcar que en última instancia el problema aquí no es cultural porque no se trata de recuperar lo propio solamente porque es propio sino que es una cuestión metodológica y de racionalidad se comienza con lo propio para producir conocimiento pertinente a la realidad pero también desde un criterio de producción de reproducción y de desarrollo de la vida entonces Juan José va a empezar a desarrollar la idea de que los últimos 500 años hemos sido testigos de todas estas consecuencias nefastas del despliegue de la modernidad ha quedado en evidencia que el contenido de su racionalidad es un contenido de dominación ¿dónde lo vemos? en las consecuencias de dominación de la naturaleza pero también de dominación del ser humano y aquí entonces la provocación de Heidegger y volvemos a esta obra que Juan José leyó con sumo cuidado ¿de qué significa pensar? dice Heidegger ahí esto que recordaba Jimena lo que da que pensar es lo grave y dice Juan José bueno ¿qué es lo grave en nuestro tiempo? lo grave ya no ya no ya no estamos simplemente ante lo grave estamos en un momento en el cual nos enfrentamos a lo gravísimo lo gravísimo porque estamos con un riesgo y ahora cada vez más inminente de la destrucción de la vida en la tierra ¿no? a pocos minutos de de la guerra nuclear dicen ¿no? entonces la devastación de la vida la producción de miseria a escala mundial se ha vuelto lo gravísimo que nos da que pensar y entonces esto nos lleva a pensar la necesidad dice Juan José de desarrollar otra racionalidad una racionalidad distinta de la racionalidad moderna la pregunta entonces es ¿por dónde empezar? ¿por dónde empezar a desarrollar otra racionalidad que no sea la moderna? ¿cómo desandar el camino? y aquí entonces se plantea la necesidad de llevar a cabo una crítica de la razón latinoamericana dice porque hay que pensar hay que empezar a pensar por nosotros mismos y desde nosotros mismos se trata de descubrir lo que está contenido en el tipo de racionalidad que hay en nuestras formas de vida porque la razón moderna es la razón contenida en la vida moderna ¿se entiende eso? si queremos pensar desde otra racionalidad tenemos que empezar a pensar desde otras formas de vida y aquí casa bastante bien con la idea que tiene Düssel dice Düssel la razón es una astucia de la vida es decir un modo que desarrolla la vida para poder reproducirse y desarrollarse entonces se trata de descubrir lo que está contenido en el tipo de racionalidad al interior de nuestras formas de vida y este trabajo implicará por supuesto hacerse cargo de la historia y hacerse cargo de la historia de nuestro continente que además está imbrincada con la invasión europea con el proceso de modernización que sufrieron las formas de vida de nuestros pueblos originarios porque ya no estamos en un estado puro después de 500 años tenemos una doble raíz y tenemos que hacernos cargo de esa contradicción ahora no se trata de quedarnos en lo local sino que se trata de pensarnos en nosotros mismos desde nosotros mismos pero ahora en relación con la historia de la humanidad el pensar es la actividad propia de la razón y va a decir Juan José más allá del análisis y más allá de la reflexión esto parte de una lectura que va a hacer Juan José de varios años que se va a dedicar a estudiar el pensamiento de Hegel y específicamente la ciencia de la lógica y él tenía esta metodología de ir trabajando los autores contrapunteando desde este otro lugar de pensamiento que eran los pueblos originarios entonces pensaba con los autores contra los autores y más allá de los autores decía con Hegel contra Hegel y más allá de Hegel y así tiene varios cursos en donde hizo ese trabajo por ejemplo de la fenomenología del espíritu pensando esta obra de Hegel pero él tratando de desarrollar lo que significaría una fenomenología del espíritu de la liberación ese es uno de los textos pendientes que lo vamos a terminar de escribir porque tenemos sus cursos y porque dejó todos los elementos para que podamos pensar en ese sentido es decir porque Hegel hace toda esta fenomenología del espíritu pero para sacar adelante lo que es el espíritu de la modernidad nosotros no queremos reproducir el espíritu de la modernidad queremos reproducir el espíritu de la liberación y de la liberación de la vida que quiere vivir lo mismo va a ser entonces con la ciencia de la lógica entonces ahí hay también un trabajo pendiente que vamos a llevar a cabo pensar implica decía Juan José situarse en perspectiva mundial en ese sentido aunque la pregunta por el pensar siempre es formulada desde un lugar en específico se sitúa de manera radical y radical aquí cuando Juan José se refiere a lo radical se refiere a la comunidad de vida por lo que está llamada a trascender el origen desde el cual se formula en primera instancia toda crítica de la razón conlleva un proceso de purificación para Juan José era necesario purificar nuestra racionalidad de toda pretensión de dominio que habíamos asumido con la invasión europea como resultado de esta reflexión él va a producir su obra crítica de la razón boliviana en el año 2005 y tiene como subtítulo elementos para una crítica de la subjetividad del boliviano latinoamericano esta va a ser su primera gran obra que además va a salir a la luz en un contexto muy importante cuando Evo Morales llega a la presidencia de la república en Bolivia y Juan José va a asistir de hecho a Tiahuanaju con mucha emoción un poco de manera análoga yo me imagino como cuando Hegel terminaba de escribir su fenomenología del espíritu y va corriendo ahí en las calles de Gena y se cuenta quién sabe si es verdad pero bueno se cuentan los biógrafos que va corriendo con su manuscrito y que de pronto en una calle se encuentra con Napoleón así en su caballo y dice es tan impresionante encontrarse con el espíritu y él además se asumía como si el espíritu se viera cara a cara cuando él ve a Napoleón él ve el espíritu en la política realizarse y él lleva en la mano el espíritu teórico en la racionalidad que él estaba encarnando era como Dios mirándose a sí mismo un poco a la figura ¿no? entonces cuando Juan José termina su obra crítica de la razón boliviana haciéndose cargo de toda esa historia de vida de la construcción de la subjetividad del boliviano y llega a Tiahuanaco y publica su libro un poco esa experiencia como de haberse hecho cargo de esa historia y de decir bueno ahora estamos en condiciones de empezar a construir otro modo de hacer política desde nuestros pueblos originarios entonces es como una puesta al día en la historia este momento va a ser realmente crucial en la obra de Juan José bueno ya aquí en este sentido él pretendía llevar a cabo una reconstrucción de la historia de la constitución de la subjetividad boliviana hasta este momento presente evidenciando por supuesto las contradicciones y para poder superarlas en esta toma de autoconciencia que él siempre decía del proceso histórico que suponía el proceso de cambio en Bolivia en esta hora va a añadir un apéndice y este apéndice va a ser la semilla de la obra posterior y se va a llamar ¿qué significa pensar desde América Latina? básicamente todo el recorrido teórico existencial le va a posibilitar arribar a dicha pregunta ¿qué significa pensar desde América Latina? este contenido lo va a ir madurando en los siguientes años hasta su formulación en el libro que lleva este nombre y que después se va a hacer acreedor del premio libertador del pensamiento crítico en el 2015 aquí en Venezuela y bueno antes de reunirse con los ancestros Juan José continuaba esta ruta y comenzó a preparar un nuevo libro este nuevo libro se titulaba ¿qué significa pensar desde Amerindia? era un siguiente paso porque primero se trataba de ponerse al día en la contradicción con la racionalidad moderna es decir el latinoamericano está atrapado todavía en esa contradicción pero pensar el mundo desde Amerindia significaba ya pensar desde los pueblos originarios de este texto conservamos importantes notas que esperemos publicar también muy pronto pero la historia no termina ahí el proyecto se complementaría en una trilogía que trazaba el camino hacia la raíz para culminar en otra obra llamada ¿qué significa pensar desde Avia Yala? esto sería realmente el paso que Juan José pensaba dar porque se trata precisamente de pensar la comunidad de vida ya no solamente de unos pueblos originarios sino de empezar a pensarnos nosotros como comunidad de vida como ven ustedes tenemos todavía mucho trabajo por hacer la comunidad de vida va a ser el fundamento de esta racionalidad de vida que Juan José comenzaba a desarrollar ¿en qué consiste esta comunidad de vida? no solamente se trata de una comunidad humana porque eso bueno se puede pensar desde muchos otros lugares aquí en la comunidad de vida está incluida la naturaleza pero ya no como naturaleza sino como madre como pachamama en donde está compenetrada en la relación política en la relación económica pero no solo también están los ancestros hay estos tres niveles que constituyen el contenido de la comunidad de vida se trata entonces de pensarse desde ese lugar de asumir ese lugar como lugar de enunciación en ese sentido decía Juan José hay que trascender lo local pero no como abandono de lo local sino más bien tratando de profundizar y de ir a la raíz de eso que llamamos vida y que la traducimos en existencia y aquí podemos hacer una pequeña reflexión la vida desde que despertó a la vida es una todos somos parte de esa misma vida un día esa vida despertó a la conciencia y eso somos los seres humanos los seres humanos somos la vida autoconsciente pero con la autoconciencia hemos ganado otro nivel que es la responsabilidad somos nosotros la vida autoresponsable para eso es que nos nació la conciencia ahora ahora se trata de ponernos a la altura de esa existencia de que el ser humano asuma realmente el papel y la misión que tiene y que encarna para que se nos dio la conciencia para hacernos cargo y eso nos va a significar un crecimiento a tal grado que podamos producir realmente cambios en nuestro modo de vida que dejemos de pensarnos como individuos que empecemos a dejar el ego que empecemos a dejar la singularidad para asumir realmente la tarea a la que estamos llamados los seres humanos y esto nos significará superar la conciencia moderna y por eso la necesidad de avanzar en la descolonización Juan José asumió finalmente esta labor la labor del giro descolonial en ese sentido con mucha militancia sobre todo los últimos años porque había que sacarnos a la conciencia moderna y empezar a pensarnos desde esa comunidad de vida asumirla realmente y eso significaba ir mostrando las limitaciones de la modernidad porque la modernidad nos pone enfrente una realidad un modo de vida que nos impide ver que nos impide actuar que nos impide realmente hacernos cargo que nos deja lanzados a una realidad en donde pareciera que nuestra vida es chiquitita que tenemos poca pocas implicaciones que nuestros actos no son realmente una diferencia pero cuando nos damos cuenta realmente de la tarea que tenemos por delante vamos a empezar a crecer en la conciencia en la responsabilidad en la capacidad política y en la capacidad de acción pero justamente necesitamos trascender ese lugar de la conciencia este es un trabajo que tenemos que hacer juntos que tenemos que hacer como comunidad de vida y en la cual pues estamos implicados sobre todo en este siglo XXI en el que la vida nos llama de manera alarmante a hacernos cargo muchas gracias bueno realmente muchas gracias Katia por todo este este relato que nos hace en el cual justamente logras implicar lo que fue la vida de Juan José y bueno desde la vida justamente como nacieron sus ideas un planteamiento con quien en relación con quien y es realmente bueno muy bonito que compartas eso con todos nosotros y nosotras aquí y yo creo que también es una forma de enseñarnos también metodología realmente muchas gracias quisiera dar la palabra ahora bueno a las personas que están aquí hoy no sé si hay un micrófono o si es este para que se acerquen no sé si hay personas yo no veo mucho porque tengo no veo mucho pero si hay personas que se quieren quizás mover eso si quieren acercar o sea ahí los compañeros que están en Sara si me pueden ayudar a ver si hay personas que quieren acercarse hacer un comentario una reflexión compartir algo unas preguntas bueno en primer lugar agradecer esa extraordinaria conferencia que nos ha presentado además una figura de Juan José que merece yo lo que voy a hacer es una propuesta Jimena yo creo que le debemos a Juan José la reedición del texto que ganó el premio libertador al pensamiento crítico pensar desde América Latina la la edición que se hizo cuando él ganó el premio que a mí me costó mucho leerla porque era la época de muchas dificultades y se hizo con una letra mínima yo creo que es hoy y lo plantearía como una propuesta concreta que de esta séptima escuela de colonial salga la solicitud de una reedición de la obra de Juan José Bautista pensando el mundo desde América Latina como homenaje de esta escuela al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano esa era la propuesta que quería hacer gracias bueno a mí me encanta la idea vamos a ver si logramos hola hola gracias de verdad bienvenida bueno esta es mi segunda oportunidad que tengo yo estuve en la segunda escuela y tuve la oportunidad de escucharlo y intercambiar también las ideas pero mi pregunta es justamente a la obra de Juan José cuando él tiene ese encuentro con el filósofo eurocéntrico para decirlo de una forma y si se consigue que su su filosofía o sus estudios o su trabajo hay un giro un cambio de paradigma y es de la pretensión universal que quiere quedarle desde el lugar de enunciación verdad entonces pero él viene construyendo una filosofía de Marx entonces Marx continúa haciendo para Juan José Bautista a partir de ese momento la importancia la relevancia que se le da como estudioso del socialismo sí es como una pregunta vamos a hacer varias preguntas para que después buenos días bueno muchísimas gracias por todos esos aportes y ese conocimiento realmente muy valioso buenos días a todos y todos yo tengo una pregunta que está relacionada un poco a algo que creo que tú enunciaste allí pero a mí no me quedó completamente claro que era la descolonización más allá de la cultura y yo le agregaría cómo enfrentarla desde cada una de nuestras identidades gracias por la exposición que hiciste sobre la vida de Juan José me conmovió mucho cuando contaste el paso de arquitectura a sociología porque yo también hice lo mismo cuando doy me sentí así que me hubiera gustado haberlo hablado con él me parece muy bonito cuando se dice que no solamente hay que hablar de los indios sino creer en lo que creen los indios porque ahorita que escuché la propuesta de Marx y recordando toda la crítica que Juan José hacía al fetichismo la idea no es fetichizar a Marx sino ponerse en los problemas y en la metodología que Marx usó yo creo que Juan José fue un maestro en eso no pensemos desde el marxismo pensemos desde los problemas y la metodología que usó Marx para poder enfocar esos problemas de manera que podamos ver que nos toca ver ahorita y que nos toca hacer con metodología para entender el mundo que nos toca vivir ahorita y lo que viene sobre todo con la onda que hay ahorita neofascismo que está surgiendo por todos lados entonces pensando en comunidad de vida pensé que la otra parte muy bonita es que generalmente las teorías la biografía de las personas queda puesta a un lado porque como el positismo dice que hay que sacar la subjetividad la historia la política el contexto te metes solo en la teoría y no ves como la vida de una persona se ve reflejada en esa teoría con lo que tú hiciste hoy sentí que también hay que hacer un homenaje a tanta gente nuestra que al igual que Juan José fue puesta a un lado por la academia el peleo entró en la academia y prevaleció pero mucha gente no prevaleció por esos mismos racismos epistémicos de no tú eres aimada tú eres pobre tú vas para afuera el peleo porque supo cómo pelear mucha gente quizás muy valiosa hombres y mujeres vale la pena que también sean recordadas como Juan José porque pensaron muchas cosas de nuestros territorios y creo que es importante ir invocando y convocando toda esta gente que la posmodernidad neoliberal dejó fuera porque se lo merecen porque es gente que también tenía una apuesta por la vida y desde la vida quería terminar pensando que no solamente se reedite el libro que ganó el premio sino más bien que sea una antología de todos sus trabajos bueno muchas gracias por por el mensaje por la calidad humana del mensaje y recordarnos a Juan José también expresar mi admiración por su trabajo yo sigo también su trabajo de cerca tanto a Juan José como el de suyo y me parece muy interesante este lo único que aquí es sería con donde pude o sea habría que como que facilitar su su trabajo en cuanto a lo que es la comuna ya que nosotros aquí en Venezuela proponemos al Poder Popular y la comuna como la vía de hacer la transmodernidad o empezar a ver qué es eso de transmoderno y nosotros elegimos la comuna y el Poder Popular entonces ese tema sería lo grave gravísimo para nosotros y que si éramos contar con la mayor cantidad de trabajo que pudiéramos revisar analizar y leer constantemente recuerdo que Juan José en qué significa pensar en América Latina en las notas de pie de página él decía próxima publicación y lamentablemente todavía no he podido acceder a esos trabajos en la última el último video que tiene Juan José creo que lo publicó en el Facebook dando un mensaje analizando el tema de Bolivia también dijo que próximamente iban a salir dos libros uno que era cómo leer cómo seguir a Ducel el trabajo de Ducel o sea él exponía cómo recomendaba leer la obra de Ducel y él decía que para próxima publicación entonces eso también sería interesante ver en qué estado está ese trabajo si ya se publicó y bueno el maestro Ducel también tiene su obra en una página donde uno puede acceder a la mayoría de sus trabajos entonces sería interesante también hacerlo con el trabajo de Juan José y con el suyo también por la calidad de la exposición y la precisión que tiene bueno muchas gracias buen día bueno Katia como siempre tus exposiciones nos colocan en otro nivel de reflexión ¿no? y bueno además agradecerte esta reconstrucción sobre la vida de Juan José que además lo hace más nuestro lo acerca más a esa sensibilidad humana que nos invita a transitar otro camino el camino de la utopía de lo posible a propósito del tema comuna y estado comunal que es lo que convoca esta séptima escuela Katia quería pedirte una reflexión en este sentido ¿no? el proyecto de la comuna venezolana ha tendido a caer quizás en la trampa desde la racionalidad moderna de asumir la comunidad como sistemas ideológicos que más bien nos dividen ¿no? y ante la propuesta de la comunidad de vida que es otro punto de partida entonces la comunidad se vuelve una condición humana necesaria inherente a la vida entonces bueno quisiera en el sentido de la escuela y la comuna y el estado comunal si pudieras aportarnos alguna reflexión en ese sentido gracias pues muchísimas gracias por las preguntas voy a tratar como de ir respondiendo de manera general primero sobre Marx esta esta cuestión de cómo cómo Juan José va trabajando el pensamiento de Marx y lo va asumiendo en esta construcción de una alternativa ¿no? que en su momento se planteó como socialismo y bueno Juan José efectivamente decía cuidado de que volvamos a Marx un fetiche más ¿no? y por eso esta esta frase que recordó el compañero me parece muy importante que no se trata de creer en Marx sino en creer en lo que Marx creía y entonces de volverse un poco hermano y un poco compañero y continuar el camino y el trabajo que quedó pendiente entonces esto también nos nos hermana a los autores y nos hace verlos también de manera crítica porque bueno de todas maneras también los autores pues son hijos de su tiempo y en ese sentido por ejemplo Juan José no pensaba realmente la construcción como tal del socialismo como proyecto él lo pensaba más bien desde la comunidad y desde esta comunidad que no tiene ya que inaugura digamos un camino más allá de Marx porque Marx no hablaba de una comunidad de vida ¿no? estamos dando pasos nuevos en ese sentido pero pasos nuevos que de alguna manera toman como base el trabajo que hizo Marx porque de alguna manera también Marx nos indicó un camino en los escritos de juventud justamente hay varios textos en donde Marx y eso es algo que Juan José recupera en muchos momentos Marx dice que la esencia del ser humano es comunitaria y en ese sentido cuando hace su trabajo sobre el capital la crítica que Marx produce es una crítica a la sociedad moderna la sociedad moderna que es digamos el correlato intersubjetivo de este sistema económico de este modo de producción capitalista entonces la sociedad moderna es lo que tenemos que criticar y lo que tenemos que superar de alguna manera Düssel se percató de este cambio en el lenguaje cuando en muchas ocasiones Marx hablaba de lo social como una relación cosificada como una relación ya moderna esta es una cuestión digamos de matiz que pasó desapercibida en todo el marxismo del siglo XX de manera que se habla social como se habla de cualquier relación entre personas pero no aquí lo social tiene un sentido negativo lo social implica una relación que ya está cosificada o sea en donde yo me relaciono con el otro no en términos de que el otro es un ser humano sino más bien como que el otro de alguna manera me sirve a mí de mediación es muy distinto que yo vea al otro como otro ser humano a comprender al otro como algo que me sirve a mí entonces en la relación social hay esa cosificación del otro y esa cosificación es propia del modo de producción capitalista de manera que Juan José lo lleva a un nuevo nivel y entonces va a hablar de la diferencia entre sociedad moderna y comunidad transmoderna como otro tipo de construcción intersubjetiva en donde la finalidad no es la búsqueda del propio interés sino más bien la búsqueda del bien común pero el bien común ya no solamente humano sino el bien común desde la vida entonces en ese sentido el trabajo que él va a hacer de Marx es un trabajo así como lo hace también en el caso de Hegel con Marx también contra Marx y más allá de Marx o sea se trata de seguir caminando esta es una metodología de trabajo y Marx bueno es uno de los autores que Juan José retoma de manera más positiva porque hay muchas coincidencias y muy de fondo o sea desde el punto de vista digamos metodológico Marx es un es un gran compañero y nos sigue nos sigue funcionando la metodología que él trabajó ¿por qué? porque él habiendo nacido al interior de la modernidad es capaz de darse cuenta que hay un nivel de realidad más allá de la modernidad ¿qué quiere decir esto? Hegel por ejemplo naciendo moderno desarrolló un pensamiento para fundamentar la vida moderna para fundamentar la razón moderna Marx naciendo al interior de la modernidad fue capaz de ir más allá de la modernidad demostrar que la modernidad con su sociedad constituye ya relaciones cosificantes y también se dio cuenta que había otro nivel que todo el capitalismo suponía una comunidad de vida más profunda ¿por qué? porque el ser humano produce valor porque tiene esa capacidad desde sí de producir valor el capitalismo no se la da esa capacidad pero también está la naturaleza como el otro elemento desde donde se produce el valor entonces naturaleza y ser humano están más allá del capitalismo Hegel no pudo ver esto Hegel se dio a la tarea de justificar todo un modo de producción y por eso es que toda su filosofía y toda su lógica nos sirven para entender la modernidad desde sí misma o sea cómo cómo se conoce la modernidad a sí misma eso es Hegel pero Marx nos muestra cómo es la modernidad en su verdadero rostro es decir como un sistema de dominación como un sistema de explotación esta es la diferencia entre un pensamiento justificador Hegel y un pensamiento crítico o sea un pensamiento que es capaz de trascender el mundo moderno que tenemos ante los ojos porque la modernidad nos dice que este es el único mundo posible que no hay más que el ser humano es malo por naturaleza y que va a producir las contradicciones en las cuales estamos Hegel por eso en su filosofía del derecho cuando habla de la pobreza dice bueno la pobreza es una contradicción necesaria de la razón y todo es conforme a la necesidad de la razón la pobreza la explotación la dominación o sea no hay posibilidad de hacer crítica Marx en cambio cuando ve la pobreza cuando ve digamos todas las crisis es capaz de asumir una posición crítica ante eso no conformándose con lo que aparece ante los ojos sino más bien mostrando que eso es una contradicción que hay que resolver eso es la diferencia entonces desde dónde vamos a producir ahora el camino de la transformación el camino político práctico de transformación entonces Juan José es capaz de ponerle nombre de pensar desde esta comunidad de vida comunidad que tiene que ser transmoderna es decir más allá de la modernidad y cuando se habla de transmoderna quiere decir que parte desde otro horizonte que es previo a la modernidad que está más allá de la modernidad y que por supuesto apunta a la construcción de otro mundo entonces creo que en este sentido el pensamiento de Juan José tiene mucho tiene muchas vías para ser desarrollado dejó él grandes intuiciones puestas sobre la mesa pero ahora necesitamos ahora sí continuar en el desarrollo del argumento hacer eso inteligible mostrar efectivamente que se puede transitar en este sentido sobre estos siguientes trabajos de donde que se hablaba sobre Dussel bueno yo creo que se refería a esta antología que apareció este año de Enrique Dussel una antología que se llama filosofía de la liberación que apareció en Editorial Acal y a la cual escribimos una introducción Juan José y yo para poder ahora sí como ubicar a la gente en el pensamiento de Enrique Dussel porque el pensamiento de Enrique Dussel es sumamente vasto complejo tiene muchas muchas betas y a veces entre tantos libros porque son más de 60 libros pues la gente no sabe por dónde comenzar entonces la idea siempre era poder ofrecer una manera de ingresar en el pensamiento de Dussel y bueno Juan José pues es uno de los o yo diría es el gran conocedor de la filosofía del maestro Dussel entonces con él escribimos esa introducción que yo creo que va a hacer una guía importante para las siguientes generaciones así que esa la puede la puede conseguir creo que ya está circulando en toda América Latina esa antología y ahora la cuestión de la descolonización bueno este es un tema a mí me gustaría a lo mejor abordarlo de manera más puntual en la siguiente sesión pero al respecto quisiera señalar la modernidad es un proyecto colonial o sea es un proyecto que se asienta en la realidad que nos hace ver la realidad de una manera y el problema es que después esa manera de ver la realidad ya se nos queda incorporada como si fuese la única posible entonces el proceso de descolonización va a ser muy importante y va a ser un esfuerzo que se tiene que llevar a cabo desde todas las culturas esta colonización epistemológica esta colonización histórica esta colonización subjetiva pedagógica hay que hay que remontarla desde muchos lugares por eso el proceso de descolonización no puede ser obra de una persona no puede ser tiene que ser un proceso que lleven a cabo las culturas los pueblos desde sus propias tradiciones pero básicamente se trata de ir extirpando esta pretensión de dominación entonces no hay digamos como un camino una manera de llevar adelante la descolonización pero si quisiéramos como ir proponiendo ciertos elementos que pueden ayudar para que cada uno transite este camino y sobre todo que podamos llevarlo adelante todos juntos bueno yo lo dejaría hasta ahí ahorita bueno muchas gracias Katia bueno muchas gracias a todos y todas por su presencia bueno vamos a concluir la sesión de la mañana bueno nos vamos a despedir pero antes bueno recordarle que esta tarde vamos a tener entonces bueno a las dos y media a Karina Uchoa que va que nos va a conversar a propósito de pensar el poder comunal desde los feminismos descoloniales y después tendremos a Gonzalo Basile que nos va a hablar de salud desde el sur giro descolonial y soberanía sanitaria así que bueno nos esperamos aquí a las dos y media muchas gracias 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 gracias